Municipios de México te presenta el siguiente audioartículo. Chignahuapan, Pueblo Mágico, Esferas y Tradiciones. Chignahuapan está localizado en la Sierra Norte del Estado de Puebla con una superficie de 760.23 kilómetros cuadrados y es el tercer municipio más extenso del estado. Fue nombrado Pueblo Mágico el 30 de octubre del 2012 por la Secretaría de Turismo Federal, cuenta con bosques de coníferas entre los que destacan el pino, el encino, el oyamel. Además de tener una gran variedad de especies forestales lo que lo convierte en uno de los principales productores de madera. Chignahuapan es parte de una compleja explicación mito simbólica de los dioses, el nombre y el universo. Es por eso que en su escudo la figura central de color azul, verde representa el agua en movimiento. Las cuentas rojas amarillentas representan la vegetación. El número 9 identificado por los círculos azules que rodean al glifo, significa la abundancia en la cosmetología náhuatl. La roca color gris significa la fuente de donde emana la vida. Este pueblo mágico se caracteriza por una serie de grandes complejos montañosos, cerros aislados en lagunas, además de contar con un peculiar clima semifrío subhúmedo con lluvias, el cual brinda a los visitantes paisajes y vistas impresionantes. La importancia de este municipio radica principalmente en la fabricación de esferas de vidrio soplado, pintadas y decoradas artesanalmente, son alrededor de 4.350 artesanos de la región que se dedican a esta actividad, por lo que Chignahuapan es considerado el mayor productor nacional de esferas navideñas. Este proceso se lleva a través del calor de sopletes, en donde los artesanos van dándole forma a las piezas de vidrio de diferentes tamaños y grosores. Estos artesanos son conocidos con el nombre de globeador y es la acción de soplar el vidrio con un bulbo y una varilla. Este proceso también puede ser un poco complicado debido a que hacen el plateado o metalizado, el cual se realiza artesanalmente inyectando a cada esfera nitrato de plata para después mantenerlas en agua caliente. O bien, se metan en una máquina en donde al alto vacío se le agrega la resistencia del aluminio, posteriormente se realiza el pintado. Esta área debe ser demasiado calurosa para que la pintura se seque y no se deteriore. Después de pintarlas manualmente se colocan en hornos donde se escurren y se secan, para posteriormente pasar al decorado. En esta parte del proceso el artesano y el pincel se hacen uno solo, haciendo diseños únicos y creativos. Por último tenemos el encasquillado y empaquetado, es en donde se refiere a poner el casquillo y soporte metálico para que finalmente las esferas sean empacadas y estén listas para su distribución. En cuestión de arquitectura, Chignahuapan cuenta con un toque contemporáneo y elegante, aunque su principal atractivo radica en su interior, donde se encuentra la monumental escultura de La Virgen de la Inmaculada Concepción. La imagen está tallada en madera de cedro y es una de las obras maestras del escultor poblano José Luis Silva. Sus más de dos metros de altura la convierte en una de las imágenes más grandes bajo techo de toda Latinoamérica. Además de contar con la parroquia de Santiago Apóstol, situada en pleno centro, resulta ser un interesante ejemplo de la arquitectura franciscana del siglo XVI. Por fortuna aún se mantienen vivos los colores originales de sus muros, creando un edificio policromo en consonancia con la luminosidad de la ciudad y el color del cercano kiosco de la Plaza de Armas. Además de contar con la parroquia de Santiago Apóstol, situada en pleno centro, resulta ser un interesante ejemplo de la arquitectura franciscana del siglo XVI. Por fortuna aún se mantienen vivos los colores originales de sus muros, creando un edificio policromo en consonancia con la luminosidad de la ciudad y el color del cercano kiosco de la Plaza de Armas. No podemos dejar a un lado el santuario de Longuito que a pesar de sus reducidas dimensiones es uno de los más peculiares del estado, no sólo por su estructura o por sus ornamentos decorativos, sino porque guarda en su interior un tesoro sin igual un minúsculo hongo natural petrificado en cuya superficie los fieles aseguran ver diversas imágenes religiosas, destacando la de Cristo crucificado, el cual se observa a través de una lupa. El kiosco estilo mudéjar, otra hermosa escultura que se debe conocer que es la única en todo México hecha 100% en madera la cual cuenta con una serie de piezas, que al contacto con el sol, brinda la luz en tonalidades en azul, rojo y ocre. El turismo en Chignahuapan se basa principalmente en la naturaleza. Las atracciones más populares en Chignahuapan son, la Laguna de Almoloya, también conocida como, Lugar sobre las Nueve Aguas, es un cuerpo acuífero formado por nueve ojos de agua. En la corriente se une con las cascadas de Quetzalápan y Tulimán, las cuales desembocan en el río de Tecolutla, Veracruz. Este lugar es perfecto para pasar una tarde agradable en familia realizando distintas actividades como la pesca o dar un paseo en lancha, bote o kayak. El balneario de aguas termales tiene una leyenda, se dice que en él se alberga el volcán. Quechnol, que a pesar de su tamaño y no tener cráter, en su corazón tenía el calor de un volcán tan ardiente como el de los demás, por lo que las personas que lo visitan traen consigo el propósito de sanar algunos de sus malestares. El Salto de Quetzalápan es el centro ecoturístico de Chignahuapan, su cascada tiene una caída de más de 200 metros y dentro de este parque ecoturístico se pueden realizar actividades de deporte extremo en Rappel, Tirolesa y Puente Colgante, además de poder acampar y disfrutar de una agradable comida dentro del parque o en los restaurantes de su alrededor. La presa de Cuautelolulco oculta y alejada de la cotidianidad. Esta presa te invade de un profundo aroma campirano, las montañas y los atardeceres se disfrutan de una forma diferente. En este mágico lugar también podrás practicar pesca, especialmente de la trucha arcoiris. El Llano de Conejo es un hermoso lugar ecoturístico con extensas áreas boscosas, cuenta con áreas para acampar, asadores, tirolesa, renta de caballos, bicicletas o cuatrimotos y cabañas para hospedarse. Ideal para un día de campo. Al final de la senda es el lugar perfecto para ponerte en contacto con la naturaleza, haciéndote sentir en las nubes debido a su clima de montaña, que durante casi todo el año se puede apreciar la neblina. Cuenta con hoteles, cabañas, restaurantes, canchas y jardines para eventos. Chignahuapan tiene todo listo, riquezas naturales, artesanales y culturales, por ello los invitamos a conocer cada rincón de este bello municipio, que los espera con los brazos abiertos para recibirlos y para demostrarles que Chignahuapan es el mejor destino turístico de Puebla. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web.